Hay cosas que no cambian en verano. Y no hay nada como emitir un partido de fútbol para mejorar las audiencias. Así, este domingo la Sexta consiguió disparar sus registros en prime time gracias al trofeo Joan Gamper entre el FC Barcelona y el Arsenal. Según datos de Cantar publicados por Barlovento Comunicación, el encuentro logró 1.560.000 espectadores de audiencia media y el 15,5% de cuota de pantalla. Además, el programa aportó a la cadena 1,5 puntos de cuota de los 6,6 que firmó la cadena en el total día. Asimismo, el minuto de oro de la jornada se registró también durante la emisión del partido. A las 9 y 58 de la noche horas, 1.977.000 espectadores veían el programa de la Sexta. Por otra parte, el programa con más audiencia entre los canales temáticos de TDT fue el episodio de Madre emitido en Nova a las 10 y 17 de la noche horas, con un promedio de 609.000 espectadores y en el 5,5% de cuota, su máximo de temporada. Por su parte, el informativo más visto del domingo fue la edición de Sobremesa Informativos Telecinco 15 horas, una audiencia media de 1.399.000 espectadores y el 14,2% de cuota de pantalla. De esta forma, Antena 3 repitió ayer como la cadena más vista del día con el 10,1% de cuota de pantalla. Por detrás se sitúan Telecinco con el 9,8% de cuota y la 1 con el 9,5%. Lo más visto, por último, estas son las emisiones más vistas del día según la franja horaria. Lo más visto en la madrugada es S.A.B.A.D.O. Deluxe menor que 10 años mayor que Telecinco a las 2 y 30 de la madrugada, 14,3% y 358.000. Lo más visto en la mañana es Españoles en el mundo menor que Main Mayor que la 1 a las 1 y 7 de la tarde, 9,4% y 575.000. Lo más visto en la sobremesa es Informativos T5 3 de la tarde, Telecinco a las 3 y 4 de la tarde, 14,2% y 1.399.000. Lo más visto en la tarde es Multicine 2 menor que Mi P.R.I.N.C.I.P.E. de verano mayor que Antena 3 a las 5 y 45 de la tarde, 11,8% y 1.132.000. Lo más visto en el Axis Prime Time es Fútbol Trofeo Joan Gamper menor que B.A.R.C.L.O.N.A.R.S.N.A.L. Mayor que la sexta a las 8 y 10 de la tarde, 15,5% y 1.560.000. Lo más visto en el Prime Time es el P.L.I.C.U.L.O.N. menor que Malas Madres Mayor que Antena 3 a las 10 y 17 de la noche, 12,4% y 1.444.000. Lo más visto en el Late Night es Cuarto Milenio, 4 a las 12 y 8 de la noche, 11,4% y 587.000. Gracias por ver el video.